Urtan vivienda ubicada al lado de la estación de policía en San Gil, propietaria del inmueble argumenta que los elementos extraídos superan los 30 millones de pesos. Juntas de acción comunal en San Gil evaluaron su gestión y pidieron compromisos de los mandatarios entrantes del departamento y de San Gil. De ser aprobada la propuesta de presupuesto participativo, los líderes comunales recibirían asignación salarial por sus actividades y desempeño en las juntas comunales. Ese fue el compromiso del gobernador electo Richard Aguilar. Tres accidentes ocurrieron durante el fin de semana dejando como saldo tres personas heridas. Tractocamión se volcó en la vía San Gil-Bucaramanga. Milagrosamente el conductor se salvó de perder la vida. La empresa de copropietarios de la antena parabólica continúa socializando la prestación del servicio de internet por los barrios de la ciudad. Autoridades incautaron pólvora a sujetos que en aparente estado de embriaguez manipulaban la misma en un desfile. Un menor se salvó de ser quemado. En esta semana sería solucionado el problema de la rejilla metálica de la carrera novena calles 11 y 12. Así lo anunciaron en planeación municipal. Programa de alfabetización Yo Si Puedo certificó a más de 600 personas en lectoescritura. Habitantes del sector Pablo VI piden solución a proliferación de aguas lluvias sobre la vía. El líquido procede del interior del colegio la presentación. Capturas por hurto, estupefacientes, lesiones personales, entre otras, reportó la policía en San Gil. Con rifas, actos culturales y toma al comercio, FENALCO inició la campaña San Gil despierta, compre en San Gil, consuma lo nuestro. Escándalos protagonizaron agentes de la policía en Cúcuta al estrellarse contra estructura de energía. Secretario de infraestructura en Santander presenta estado de obras importantes para Tona y otros municipios. En los deportes, el equipo Santa Cruz conquistó el título del campeonato yogurcito de microfútbol de San Gil tras vencer 5 por 2 a Balón de Oro. ¡Gracias! ¡Gracias!